Kaizo, chicas, chicos, vamos en este vídeo a aprender o a probar un poco los requisitos que tenemos que tener en cuenta a la hora de utilizar hash y trees cuando utilicemos colecciones de Java, ya sean de tipo set o de tipo mapa. Para eso vamos a utilizar una clase muy sencilla, simplemente para probar con ella. Entonces voy a simular una clase para una película, vamos a dejarlo solo con un atributo de tipo string, que sea el nombre de la película. Y con eso vamos a hacer simplemente un poquito de envoltorio, un constructor y unos gets y unos sets para poder manejarla de la manera habitual en la que manejamos cualquier clase. Hacemos los gets y los sets y hacemos un constructor. Ya os digo que esto simplemente lo vamos a utilizar como un ejemplo. Ahí ya tenemos una película, la vamos a poder construir con un nombre, con un getter y con un setter. Vale, y ahora ya vamos con el lío. Vamos a utilizar esta película en una clase que la utilice en un mapa o en un set. Vamos a llamar estos requisitos hash y tree. Como simplemente vamos a hacer pruebas, nos creamos un main y desde él haremos las pruebas y luego tendremos que ver como tocamos la clase peli para que funcione. Entonces vamos a empezar simplemente haciendo un hash set. Como sabéis todas las clases relacionadas con Java Collections hay que importarlas. El paquete java.util es en el que están todas las Java Collections. Sabéis que Eclipse automáticamente me ha importado ahí el hash set. Y vamos a hacer un hash set en lugar de un string o en lugar de un integer que son quizás los sets y los mapas más típicos que utilizaremos cotidianamente. Vamos a hacer aquí un hash set pero vamos a guardar pelis. Entonces vamos a suponer que nos pasa una lista de películas y que queremos hacer un listado en el que no se repitan esas películas. Para eso utilizamos un set, una lista de pelis sin repetir. Creamos ese conjunto. Vale, entonces ahora podemos, ya os digo que simplemente para hacer la prueba, vamos a añadir a esa lista unas cuantas pelis. Voy a poner estas películas con nombre y así luego las podemos utilizar para alguna otra cosa. Entonces hacemos una película y aquí ponéis el nombre que queráis. Creamos dos o tres películas. Y voy a hacer una tercera película que tenga el mismo nombre que alguna de las dos anteriores. Voy a asegurarme de que es el mismo nombre exactamente. Me recomienden dos veces la misma peli. Entonces una de las funcionalidades más importantes de los sets es que nos sirven para, de un conjunto de valores inicial, determinar los valores que no se repiten. De manera que si añadimos a este set las tres películas que nos hemos configurado, lo que tendríamos que hacer en este set es, pues bueno, como nos hemos añadido tres películas que son no completamente diferentes, en el primer caso la película se debería añadir, en el segundo caso la película también se debería añadir, sin embargo en el tercer caso, cuando hagamos este tercer ad, la película es igual que la primera, con lo cual esta tercera película no se debería añadir, cumpliendo las normas del conjunto de que no se pueden repetir elementos. Digamos que este último ad sería nulo y haría que el conjunto final tuviera solo dos películas. Sin embargo vamos a visualizar esto, a ver cómo queda. Lo ejecutamos. Vemos la consola. Bien, observad que aquí, que es lo que me falta, como acabo de definir la clase película y me saca el toString, el toString al que llama el println porque se hace un toString de la lista del haset y ese haset a su vez hace un toString de cada peli, me saca ese churro que es el toString que se hereda de object. Me interesa entonces definir aquí un toString. Además fijaos que ya de principio me ha sacado tres en lugar de dos, lo cual ya nos hace sospechar que algo va a ir mal, si definimos un toString que devuelva el nombre para que nuestra visión de la película sea un poco más legible desde el punto de vista humano y lo vuelva a ejecutar, veis que efectivamente habíamos hecho bien sospechar porque nos ha puesto tres películas en las cuales Avengers Endgame se repite. Es evidente que hemos añadido la película 1 y la película 3. El tema del orden es otro tema, ya sabéis que los has no ordenan alfabéticamente sino que ordenan por código interno y ese código interno es el que ha determinado que el orden sea así, pero realmente el orden aquí no nos importa, lo que sí nos importa es esta repetición. ¿Por qué se ha repetido este funcionamiento de Avengers Endgame en lugar de estar sin repetir, que es lo que sería esperable en un conjunto? Esto se debe a la manera en la que funcionan las tablas has. Aquí veis un gráfico rápido que representa esta idea. Cuando tú metes un elemento dentro de una tabla has, vamos a suponer que el elemento en este caso es un DNI, ahora lo que estábamos metiendo en nuestro ejemplo es un string, pero bueno, funcionalmente es lo mismo, entonces cualquier elemento, ese elemento directamente no se mete en la tabla, sino que pasa por una función, lo que se llama la función has, en castellano función de dispersión, que lo que hace es reducir ese elemento, sea cual sea a un número, a un índice de 0 a n-1 que lo indexa en una tabla, esa es la tabla has en la que internamente se guarda la información, por eso el has es muy rápido a la hora de buscar, porque simplemente pasamos a cualquier elemento por la función has, esto determina un índice, en ese índice hay que depositar el elemento, cuando luego vamos a buscarlo, volvemos a pasar a un elemento al que buscamos por la función has, eso nos determina el mismo índice de nuevo y en ese índice es donde encontramos el elemento. Esto significa que los tiempos de búsqueda son inmediatos, la búsqueda de una tabla has no se hace comparando elemento con elemento, sino directamente yendo al elemento que queremos buscar y encontrándolo, o está en la posición en la que se ha convertido el código has, o no está en esa posición y en ese caso el elemento no existe. Cuando se inserta en un conjunto has, como hemos hecho con el ejemplo, lo que se haría es que el segundo elemento que viene se aplica a la función has y se mete en el sitio correspondiente, ¿qué es lo que está pasando entonces aquí? Que normalmente dos elementos que son iguales, la función has devuelve el mismo elemento y al ver que en la segunda inserción el elemento se deposita en el mismo sitio y por lo tanto que es igual, la segunda inserción no se hace. ¿Qué es lo que ha pasado entonces y qué es lo que tenemos que tener en cuenta cada vez que utilicemos una función has en nuestros códigos? La función has no es una función nativa de cualquier objeto que esté preparada para cualquier objeto. ¿Dónde está la función has a la que se llama? Vamos a investigar esto un poco del has para que veáis cómo funciona. Si yo hago un println de p1 punto, fijaos los métodos que me salen ahí, ahí me sale una función que hasta ahora no hemos hablado de ella que es hascode. Hascode es el método que nos devuelve el código has de cualquier objeto de Java para meterse en un conjunto o en un mapa de has. Esto significa que todo object lo tiene, por eso lo hemos heredado, por eso hascode está en cualquier objeto y a pesar de que no he hecho nada aquí con la clase peli, más que simplemente definir una clase peli. Y el p1 son códigos distintos y por lo tanto para Java esos elementos son elementos distintos, aunque el nombre que yo vea sea igual, moraleja. Cada vez que queremos utilizar un elemento dentro de una tabla has, nos tenemos que preocupar de redefinir su función hascode. Esto normalmente no lo tenemos que hacer si utilizamos un string o un integer, porque obviamente todas las clases primitivas fundamentales de Java tienen definido su hascode de manera adecuada. ¿Y la manera adecuada cuál es? Pues que si el elemento funcionalmente es igual, es decir, si esta peli para nosotros va a significar ser la misma que esta, a pesar de que sean objetos distintos, como sabéis, esto tiene que ver un poco con las referencias, ¿no? Estas dos referencias son diferentes, los objetos son distintos, pero su valor es igual. Entonces tenemos que hacer que ese valor sea igual, ¿cómo? Redefiniendo la función has. ¿Qué hacemos para esto? Volvemos a nuestra clase peli y la arreglamos redefiniendo, si me dejo aquí, sé que me ayude aquí un poquito, me pone este overwrite, redefino el método hascode y la manera de hacerlo correctamente es que cada elemento que funcionalmente sea igual para nosotros devuelva un hascode igual, es decir, si para nosotros dos pelis son iguales cuando su nombre es igual, lo que tengo que hacer es que el hascode devuelva un valor en función de su nombre. Lo más fácil para eso es directamente aprovechar el hascode que ya está calculado con los tipos primitivos y los tipos básicos de Java. El string obviamente tiene una función hascode, bueno, voy a hacer que el hascode de esa peli me devuelva un hascode que dependa del nombre y que no dependa del objeto, que es lo que hace el object, es decir, el hascode de object digamos que normalmente no nos va a valer porque solo va a depender del objeto, con lo cual todos los objetos van a ser distintos para el hascode de object. Fijaos que ahora, esto ya es una buena noticia, este hascode de la peli 1 y este hascode de la peli 2 ya son el mismo, con lo cual ya tienen el mismo código has. Aún así, fijaos que todavía me siguen saliendo 3 veces la película en el hasset en lugar de 2, que sería lo esperable. ¿A qué se debe esto? A que siempre que redefinamos el hascode hay que tener coherencia con el equals, porque puede ocurrir en este concepto que veíamos antes de que la tabla has, un elemento, se calcula su función y se mete en la tabla, puede ocurrir, es inevitable que dos elementos distintos tengan el mismo código has. Es imposible reducir un set de valores de millones de posibilidades a un set de solo 100 o de solo 200 posibilidades, que es el tamaño que queramos o que estemos utilizando de la tabla has, sin que haya repeticiones. Esto se llaman colisiones en las tablas has. Entonces, las tablas has están preparadas para gestionar las colisiones. Es decir, si dos elementos distintos se computan con el mismo valor has, lo que se hace en la posición correspondiente en la que hay esa colisión, esos elementos que coinciden en su número has, en su función has, lo que se hace es establecerse un proceso de gestión de esas colisiones. Normalmente se hace, bueno, en Java lo que se hace es una lista de colisiones. Es decir, aquí lo que se mete no es solo un elemento, sino varios que pueden tener el mismo código has. Entonces, entre esos elementos lo que sí hace Java es compararlos con equals. ¿Qué está pasando aquí? El elemento uno y el elemento tres están colisionando en la tabla has porque tienen el mismo código y entonces Java, el has set, los está comparando con equals y está viendo si son de verdad iguales o no, porque que tengan el mismo código no significa que sean iguales. ¿Qué está pasando? Que tampoco hemos redefinido el equals, con lo cual el equals de object, el que hemos heredado y lo vamos a confirmar haciendo aquí una simple prueba. Obviamente, como no hemos heredado el equals de object, p1 y p3 no son equals y por eso en este has set me está definiendo dos veces la misma película, porque para Java todavía esos elementos no son iguales. Entonces, ya acabamos de cerrar el círculo. ¿Qué hay que hacer siempre que añadamos una clase, una tabla hash? O bien a un has set o bien a un has map como clave. Pues tenemos que definir no solo el has code, sino también el equals. Y tiene que haber coherencia entre el equals y el has code. Entonces, el has code hace que los elementos dependan de su nombre. Lo que tenemos que hacer aquí es que el equals también dependa del nombre. Es decir, que cuando el nombre sea igual, dos elementos sean iguales. En el equals acordaos de que hay aquí un tema de polimorfismo. Me viene cualquier object. Luego, si ese object no es una instancia de la clase que me interesa, en este caso de la clase peli, obviamente siempre debo devolver el false. Pero si es una instancia, instance of, si es una instancia de la clase peli, entonces puedo devolver un valor booleano en función de la igualdad del nombre. Por ejemplo, devuelvo el nombre de la peli comparado con equals con el nombre de la peli 2. El nombre de la peli 2 es object.nombre. Como object es un object, lo tengo que hacer un casting. Apelí. Y ahora sí. Ahí tengo el nombre. Fijaos que si el nombre de las dos pelis es igual, entonces esto me devolverá un true. Si el nombre de las dos pelis es distinto, entonces me devolverá un false. Vuelvo a ejecutar mi código. Y ahora sí, no solo el has code es igual, sino que el equals también determina que esos nombres sean iguales. Con lo cual, por fin, ya tenemos en nuestro set solo dos elementos, porque uno de los elementos es igual que el otro, el Avengers Endgame, y por lo tanto el set ya funciona correctamente.